Usted está enterado de eso, del gobernador Las campañas negras están en otro lado Y me tengo que ir La campaña negra está en otro lado Yo soy transparente, ustedes me conocen Así es que de este lado no hay absolutamente Las preguntas que las debe de responder es del otro lado ¿De dónde sacó su dinero? ¿De dónde sacó su dinero? Vuelvo a decirles, por favor, díganle ustedes ¿De dónde chingados sacó su dinero? Porque nos está robando a todos Nos está robando a todos Y eso no podemos tener un gobernador que robe Que robe, no podemos permitirlo